Una pelota La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota La pelota A moverse Dale, chiquita A moverse No se apurecho O Rafael Juggi Juggi ¡Dale, Loto! ¡Dale, Loto! ¡Dale, Loto! ¡Dale, Loto! ¡Vamos a movernos un poco más! ¡Vamos a movernos rápido, dale! ¡Dale, Loto! ¡Dale, Loto! ¡Abrida a cuatro! ¡Fue, fue, fue! ¡Hasta para adelante, Lico! ¡Para adelante, Lico! ¡Buena, muy buena! ¡Acá para adelante, Lico! ¡Nico! ¡Nico! ¡Vos sos el único que corta cuando vas allá! ¡Andá allá! ¡No! 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 ¡Anda adentro, Joaquín! ¡No! 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 ¡Dale, viejo! ¡Aquí! 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 No te anticipes, porque ahí llegas a vos primero Dale, carajo, dale, dale No se acusen ni mechas, ni córranla a las caras ¡Córranla! ¡Dale! A moverse ahora todos, ¡todos! ¡Dale! A moverse, tranquilo, paciencia, a moverse ¡A moverse! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora, quién se la da, todos caminando! ¡Dale, dale, dale! ¡Atacalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Movilidad ahora! ¡Movilidad! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien pelado, bien! ¡Bien, bien pelado, bien! ¡Bien, bien pelado, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! hasta donde fuera, exíjense viejo, vamos vamos viejo vamos viejo dale, dale vamos viejo vámonos anda, defendela defendela venga, venga venga, venga venga, venga venga, venga, venga firme, firme, firme firme, firme, firme venga venga date vuelta date vuelta a ti dale 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 no no ¡Vamos! 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 Y…. ¡Vamos! ¡Vamos! a que se salen orinados.